Gracias a todos, ¿se escuchan bien? El volumen un poquito más alto. Aló. Un cordial saludo a don Marcelo Papalardo, director ejecutivo de la Universidad de Viva. Un gran saludo y una gran bienvenida al profesor Claudio Vivas. A todos ustedes, un saludo, felicitaciones, los mejores deseos para este año. Es la primera vez que nos vemos en este año y tenemos un motivo muy, muy importante. Es la presentación del nuevo técnico del Bolívar. Estamos muy felices y muy ilusionados con la llegada del profesor Claudio Vivas porque él es un gran profesional que ha pasado su fútbol por muchos clubes, tanto en la Argentina como fuera de Argentina. Y además trae un bagaje que para mí es enorme. Él trae la marca, el registro de una escuela, de una de las escuelas más importantes del fútbol mundial en este momento, la escuela del profesor Marcelo Bielsa. Bielsa es una persona que, un profesional que ha dado muchísimo al fútbol moderno, al fútbol actual. Ha formado a grandes técnicos que han logrado éxitos mayores a los de él. Hemos visto el fútbol de Bielsa y su calidad en la selección argentina, en la selección chilena y en tantos clubes. Y entonces el hecho de que Claudio Vivas hubiera trabajado y hubiera estado y hubiera vivido esos principios, esos valores que se inculcan en la escuela Bielsa, que no solamente pasan por una forma futbolística, sino por una forma de vida. Entonces, estamos muy orgullosos de que esa escuela, a través del profesor Claudio Vivas, venga al Bolívar. He escuchado o he leído en algún lado que algún periodista dice, sí, pero no ganó ningún campeonato. Quiero decirles que ustedes saben si algo tengo yo años y he estado con muchísimos técnicos en el Bolívar y yo diría que casi el denominador común es que al Bolívar jamás llegan técnicos que tienen muchos títulos. Pero en cambio hay otra cosa. Los técnicos y muchos técnicos que llegan al Bolívar ganan en el Bolívar títulos y se van del Bolívar para ganar títulos en otros países y en otros clubes reputados del continente. De manera que hoy nos sentimos muy contentos, muy esperanzados con la llegada del profesor Vivas y de su cuerpo técnico. Entonces, estamos llenando casi todas las condiciones de contorno necesarias y suficientes para ser exitosos. Nosotros sabemos como Bolívar que somos exitosos. Somos el equipo que tenemos 29 campeonatos, prácticamente el doble del que nos sigue o de los clubes que nos siguen, que son dos. De manera que sabemos cómo lograr las cosas y hoy tenemos un plantel muy respetable que seguramente inclusive será retocado. Tenemos un cuerpo técnico del que nos sentimos muy orgullosos. Y falta la tercera pata, que la conocemos. Es el club. Porque para lograr los triunfos necesitamos las tres condiciones de contorno. Tenemos ya dos y ahora el club tiene que darle al cuerpo técnico y a los jugadores todas las condiciones para que puedan trabajar al máximo y no solamente que trabajen aisladamente, sino que formen parte de un equipo de trabajo, un equipo de consulta donde se trabaje todos mirando el mismo objetivo día a día y todos los días para lograr lo que deseamos. Eso esperamos, eso lo deseamos y bueno, nos sentimos felices de dar la bienvenida al profesor Claudio Vivas y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Presidente, por sus palabras. Muy contento de estar acá en Bolívar, en La Paz. Quiero agradecerle a todas las autoridades del club, Marcelo Papalardo, a la gente que se encarga de la dirección deportiva y a todos los que están haciendo crecer todos los días a nuestro club. Estoy gratamente sorprendido por cómo funciona, por las instalaciones, por lo que necesita un planteo profesional para poder desarrollar una preparación de la cual va a ser muy movida y va a ser muy perseguida de partidos. Entonces, nosotros ahora tenemos el objetivo principal es preparar al equipo de poco tiempo para el primer partido, que es el 19 de enero o el 18, y luego tendremos un tiempo prudencial de competencia como para prepararnos para la competencia internacional. Así que, bueno, agradecidos a ustedes también de haber hecho el esfuerzo de estar temprano y a disposición de las preguntas que se requieren. Profesor, nuevamente bienvenido a Bolivia y a Bolívar. Luis Moreno para FM Bolívar, el programa partidario de la Academia. ¿Ya se tiene planificado cuándo se inician los trabajos de pretemporada con cada uno de los jugadores, con los refuerzos, todo lo que significa este 2020? Sí, nosotros ya presentamos nuestro plan. Estamos muy ansiosos de comenzar, por eso el día de hoy vamos a trabajar con los jugadores que están presentes, que vienen preparándose con días anteriores con gente del club. También agradecerle al profesor Flores que se hizo cargo en los días en los cuales nosotros no pudimos estar presentes. En realidad, mañana es el día inicial de nuestro trabajo, por la mañana va a haber revisación médica y por la tarde ya empezaremos a trabajar en la parte física con un trabajo de evaluación y luego con un trabajo de campo técnico-táctico. El día viernes trabajaremos en un solo turno y el día sábado trabajaremos en dos turnos y el domingo en un turno. Ya eso se va a hacer informados a ustedes. Acá ustedes son parte de este trabajo, merecen tener información y a través de nuestro jefe de prensa y de todo el área de comunicación se le hará saber cuál es el plan que vamos a desarrollar y cuáles son los días en los cuales ustedes van a poder presenciar el entrenamiento sin ningún tipo de problemas. Profesor Vivas, buenos días. Marco Mejía del diario Página 7. En la anterior década, estamos comenzando una nueva década, por el Bolívar pasaron 13 técnicos en 10 años. Usted decía el otro día cuando llegó que estar en Bolívar implica jugar bien al fútbol. ¿Se puede conseguir jugar bien al fútbol cuando un equipo ha cambiado tantos técnicos en 10 años? ¿Se puede darle esa identidad de academia que por acá, por Bolívar que le caracteriza, ha desaparecido en esta última década? Bueno, mire, fundamentalmente hoy comienza una nueva etapa. Lo que ha pasado anteriormente a nosotros en realidad nos importa porque para que uno pueda tomar las riendas de un equipo necesita ver lo que pasó, pero solamente para tener una información. Lo que viene es lo que nosotros tenemos que intentar. Estamos en un equipo más grande de Bolivia y necesitamos y tenemos la obligación de que nuestro equipo tenga una identidad que pueda contagiar al hincha, que tenga un sentido de pertenencia. Y eso es lo que vamos a tratar. Nosotros tenemos esa idea bien clara. Sabemos que todos los partidos requieren de una preparación diferente. Sabemos que la Copa Libertadores, hoy tenemos dos rivales seguros, que es un brasileño y un argentino. Van a ser partidos importantes, pero también tenemos nuestras ventajas y tenemos que saber aprovecharlas. Para poder congeniar resultados, un equipo tiene que ser protagonista y tiene que tratar de jugar bien. En eso vamos a inculcar nuestra preparación. Por supuesto que no va a haber excusas y vamos a tener nuestra autocrítica y saber reconocer cuando las cosas no sucedan. De nada. Buenas, buenos días a la dirigencia, también al profesor. Bienvenido a la Ciudad de La Paz, Yamir Álvarez, Full Deportes. Profesor, un poco complementando la pregunta del compañero, si revisamos lo que pasó con sus predecesores, hay una sensación de que salir campeón es una condicionante para que el proyecto esté con vida, siga con vida y pueda mantenerse. El último entrenador ganó el primer semestre del curso pasado, en el segundo no lo pudo y tuvo que irse. En el 2018 hubo dos entrenadores en la temporada que no lograron título y se fueron a final del campeonato. ¿Qué representa para usted? ¿Es un óbice, es un desafío tener que salir campeón sí o sí en el primer torneo? Tomando en cuenta también que la fanaticada no solamente exige ganar partidos y títulos, sino jugar muy bien al fútbol y que en cierta medida eso demanda también mucho tiempo, profesor. Sí, en realidad nosotros tenemos una cantidad de partidos en poco tiempo, no se olviden que tenemos la necesidad de colaborar con nuestra selección, con la selección del profesor Farías, está el año calendario selecciones complicado, tenemos el preolímpico y tenemos la Copa América. Nada de eso va a ser una excusa, nosotros tenemos un programa institucional que abarca trabajar con jugadores jóvenes en dobles turnos para poder prepararlos por si nosotros necesitamos de ellos. Tenemos que darle una identidad parecida a los jugadores de primera, tenemos que prepararlos para la alta competencia. Y la verdad que en la vida hay muchas cosas que uno puede llegar a asustarle, pero los desafíos deportivos es lo que más nos gusta. Y vuelvo a repetir, estamos en el club más grande y queremos, estamos donde queremos estar, estamos muy contentos de estar acá y trabajando todos juntos, como dijo el presidente, hay que salir adelante en todos los partidos que juguemos y en todas las competencias que juguemos. De nada. Anda. Buenos días, profesor. Soy de la cadena nacional Red Uno, una cadena televisiva en el país. Ángela Paz, usted ha mencionado constantemente que quiere darle una identidad de juego a esta institución, al equipo, y que también quiere jugar bien. Desde su óptica, ¿qué es jugar bien? Porque para muchos quizá mostrar un juego conservador es jugar muy bien, ¿no es cierto? Hay otros entrenadores que buscan también un planteamiento muy ofensivo. ¿Qué Bolívar le gustaría ver, no solamente en la competencia local, sino también a nivel internacional? Sí, es cierto lo que usted acaba de mencionar. Jugar bien para nosotros es tener protagonismo, es presionar en campo rival, tener una recuperación inmediata ante la pérdida, tener una posibilidad de que el juego se inicie desde campo propio con balón dominado. Nosotros sabemos que en la altura la pelota va muy rápido y por lo tanto tenemos que ser muy precisos y que no tenemos que también adaptarnos a esa situación. Trataremos de darle dinámica, porque si bien uno puede tener adaptación a la altura, también es importante ver que en muchos casos todos los jugadores necesitan una adaptación. pero nosotros tenemos que tener protagonismo y eso es para mí jugar bien. Protagonismo quiere decir ir a buscar cada partido, en cualquier cancha y ante cualquier rival. Buenos días, profesor Leidy Julieta, de Máquina Deporte. En cuanto a los esfuerzos, muchos hinchas bolivaristas están esperando ¿hasta qué día más o menos se tiene definido o cómo se está llevando este tema? Bueno, acá hay una dirección deportiva que ha hecho su trabajo, que está trabajando muy bien desde hace un tiempo. Cuando yo fui contactado por primera vez, ya el equipo se estaba diseñando y los refuerzos fueron llegando, obviamente con mi consentimiento, pero básicamente es un trabajo que requiere tiempo y que requiere una observación permanente. Yo estoy conforme con los jugadores que tengo y trataremos de sacarle el reddito a cada uno de ellos. Para mí hoy comienza una etapa con los jugadores que tengo y comenzará una nueva etapa el día de mañana cuando estén todos, donde todos tienen que competir por una posición para quedarse con un lugar en el once inicial y todos son iguales para mí. Es importante que todos entrenen en cada, valga la redundancia, en cada entrenamiento como si fuera un partido. Entonces cada uno se tendrá que ganar su lugar en el entrenamiento y a partir de ahí hacerme la tarea difícil de poder elegir los mejores y elegir el sistema de juego para poder desarrollar un bolívar protagonista. ¿Cómo están? Buenos días, profesor, buenos días. Buenos días al ingeniero, buenos días también a los presentes. Soy de Fútbol Manía, mi nombre es Álvaro Rodríguez. La consulta va por este tema de que se habla mucho de ese acercamiento que usted tiene con Marcelo Bielsa, ¿no? Muchos años a su lado, mucho aprendizaje. ¿Qué trae de diferente? ¿Qué tiene de diferente? ¿El hincha bolivarista quiere saber por qué se habla tanto de Marcelo Bielsa, de ese acercamiento que usted tiene con él? ¿Qué de diferente tiene a muchos técnicos de Marcelo Bielsa y qué es lo que se va a traer también de eso para el Bolívar? No, lo que hay que dejar bien y claro es que Marcelo Bielsa es único y todos los que estuvimos al lado de él, yo principalmente, que fui su segundo ayudante de campo. El primer ayudante de campo que tuvo Marcelo fue Carlos Pizerni, el segundo fui yo durante 16 años. Después tuve casi 20 años porque mi primer trabajo con él fue de espía y no me da vergüenza decirlo porque ustedes saben muy bien, los que son un poquito más grandes, que en la década del 80 y 90 era muy difícil conseguir partidos, por lo tanto uno tenía que saber del rival y de la única manera que uno podía hacerlo en mi país era con la solo fútbol o estar presente en los entrenamientos. Entonces he pasado por muchas etapas de actuación como disfrazarme, arriba de un árbol y bueno, todas esas anécdotas lindas que me dejó la vida y el aprendizaje que tengo es de ser una persona responsable, leal, frontal y fundamentalmente muy responsable de lo que hago. Puede salir bien muchas veces, puede salir mal, pero lo más importante es ser honesto y leal ante mis jugadores, ante mis dirigentes y ante mis hinchas. Que el hincha de Bolívar no vea a un Marcelo Bielsa en el campo de juego, que vea a Claudio Vivas con un pasado inmediato por detrás de Marcelo Bielsa, como ayudante de Marcelo Bielsa. Así que para mí es el mejor, va a seguir siendo el mejor y le voy a agradecer toda mi vida porque él fue el que me abrió las puertas en este trabajo tan lindo y tan importante que es el fútbol. Profesor, buenos días. Mónica Loza para el equipo deportivo de LTP Retencional. Mi pregunta es la siguiente. Como ya lo decía un colega, Bolívar siempre se ha caracterizado por un juego académico y es algo que no se ve en las últimas temporadas y ha generado mucha crítica no solamente de los hinchas, sino también de la prensa. Bolívar ha tenido los mejores 10 del país y últimamente ya no se ve eso. No hay un líder en la cancha como en algún momento fue, por ejemplo, Julio César Valdivieso. ¿Cómo piensa resolver usted esa parte? ¿Vamos a volver a tener ese líder y otra de las falencias que ha tenido la academia igual es en la saga central? Si bien tiene una de las delanteras más efectivas, la mitad de la cancha para abajo es otra la historia, ¿no? Bueno, principalmente hay que tratar de mejorar la parte defensiva para no recibir tantos goles. Fundamentalmente eso es trabajo, es saber elegir los jugadores idóneos para poder tener una defensa sólida. Y en cuanto a la posición de número 10, nosotros nos gusta jugar un número 10, para nosotros es la esencia del juego. Y te vuelvo a repetir, lo que ha pasado anteriormente a mí me sirve solamente para poder estar informado y interiorizado de lo que sucedió. Pero a partir de ahora tengan paciencia, esperen un par de semanas. Nosotros obviamente aceptamos las críticas, ustedes hacen su trabajo y los respetamos. y siempre van a tener el diálogo para poder recibir cualquier tipo de respuesta, cualquier tipo de pregunta que ustedes hagan y cualquier tipo de respuesta que yo les pueda hacer. De fútbol podemos hablar todo lo que quieran. Y la verdad absoluta en el fútbol no existe. Yo no la tengo, no la tiene nadie, no la tiene ni el mejor entrenador del mundo, ni ninguno de ustedes. Así que ese intercambio tiene que ser fluido, tiene que ser con respeto. Y hay que saber aceptarla. Es parte de este juego. Claudio, ¿cómo está? Juan Pablo Mamani de Bolivisión. Bienvenido a la ciudad de La Paz. Muchas gracias. Desde su llegada, he notado que usted habla de hacerse fuerte de local. Como muy pocos técnicos, le digo a que vienen de afuera y siempre tienen temores de llegar a esta hermosa ciudad. ¿Su proyecto contempla el hacerse fuerte de local, viendo sobre todo la Copa Libertadores? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que tratar de hacernos fuerte de local, pero también en el torneo local tenemos que tratar de sacar ventajas de visitante y tenemos que ser protagonistas de visitante. Seguramente va a haber gente que nos va a acompañar de visitante y tenemos que tener una idea de juego que se asemeje a la historia del club y que se asemeje a lo que este club siempre pregona. Así que, de alguna manera, necesitamos ser sólidos, ser contundentes y ser precisos en cada partido para poder sacar esa ventaja. Don Jaime, que hace guardia todo el día. Ingeniero, don Marcelo. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Un gusto saludarlo. Igualmente, Jaime. Primero, profesor, agradecer a los compañeros que hacemos cobertura esa amplitud que tiene de permitirnos trabajar con mayor libertad observando las prácticas. Va a haber días que no van a poder entrar. No, eso es comprensible. Si no, vamos a tener que recurrir a algo que usted ha mencionado y era su especialidad, que ahora es nuestra, ser espíritus. Si usted se disfrazaba, nosotros tenemos lugares para ver los entrenamientos. Muy bien. Ya ingresando en tema, profesor, usted decía, me gusta tener un plantel con mucha dinámica de juego, me gusta tener un equipo protagonista. La consulta es alcanzar el tiempo porque el fútbol es procesos. Estamos a 11 días del debut y prácticamente en marzo se nos viene la copa. ¿Alcanzará el tiempo como para ver ese equipo que usted pretende en un terreno de juego y que tanto a los dirigentes como a los hinchas celestes les agrada? Yo espero que sí. También convengamos que ha sido un campeonato atípico el que pasó, que por diferentes motivos que no vienen al caso que yo mencione, por mi condición de extranjero. El torneo terminó el 28 de diciembre, en medio de las fiestas de las cuales lo que somos cristianos y católicos celebramos. Podríamos haber empezado el 2 de enero sin ningún tipo de problema, pero los jugadores de fútbol y el staff que tuvo un año muy movido necesitaban descansar para poder recargar pilas. En esas condiciones nosotros decidimos empezar esta semana sabiendo el riesgo que corremos, porque sin poner excusas, falta muy poco para el inicio del campeonato, pero no le tenemos miedo, tenemos que tratar de ser contundentes, tenemos que tratar de ser rápidos en la preparación, tenemos que tratar de no llenar tantos conceptos a los futbolistas para no marearlos, tenemos que ir de a poco, paulatinamente, esperar nuestro calendario, que aparentemente va a salir el día de mañana, que está prevista la reunión para el día de mañana, y a partir de ahí empezar a planificar nuestro primer partido de competencia. Seguramente va a haber jugadores que no van a estar listos y no van a poder jugar el primer partido, y por eso tenemos que tratar de elegir los mejores para nuestro debut. A partir de ahí esperemos que nuestro debut sea de la mejor manera, así lo esperamos, así los vamos a preparar, y así lo queremos. Muy bien, muchas gracias, bienvenido, profesor Claudio. Muchas gracias a todos. Vamos a presentar también al cuerpo técnico. Sí, muchas gracias. Profesor Vivas va a estar acompañado por el preparador físico, Diego Ferela, fue coordinador en Boca Juniors de preparadores físicos de las divisiones menores, como ayudante de campo, Cristian Vela, amplia trayectoria como jugador de fútbol y hace varios años acompañando también a Claudio. Como entrenador de arqueros, estará Matías Estampone, también ex futbolista y coordinador de arqueros de las divisiones menores de Boca, y también uno de los analistas de video más reconocidos que hay en Sudamérica, Carlos Di Pascua. Bienvenidos, muchachos, a la institución más grande del país. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.